Las familias del municipio de Río Blanco en Matagalpa están recibiendo atenciones médicas de calidad y de manera gratuita. Esto gracias al plan de salud Mi Hospital en Mi Comunidad. Todo esto se realizó gracias a respaldo del gobierno de reconciliación y unidad nacional. Mi Hospital en Mi Comunidad está atendiendo a la población en todas las especialidades. Tenemos medicina interna, tenemos cardiología, tenemos odontología, tenemos ginecología, perinatología. Para todas esas embarazadas que tienen riesgos, más que todo en esta zona, que tenemos comunidades de difícil acceso. Hoy tenemos acá a la especialista para valorarla, gracias al esfuerzo de nuestro buen gobierno que nos manda la salud hasta nuestros hogares. Las personas de este municipio matagalpino están agradecidas con el buen gobierno de Nicaragua por la diversidad de especialidades médicas que conlleva este plan. Ya que antes para que pudieran ser atendidos caminaban más de cuatro horas sin importar el tiempo climático. Esto es bueno, que vayamos a todos los lugares más alejados como Río Blanco. Y que vengan todas las especialidades sería lo importante. Porque uno tiene tantos males que las especialidades son las que le ayudan a uno a salir adelante. Y si el gobierno lo manda a esto, nosotros creo que debemos de aplaudirlo. Y debemos de aplaudirlo por eso, porque ningún otro gobierno, ningún otro gobierno pues lo hace. Porque yo he estado en varias etapas de gobierno y es el único que veo que mira por los pobres. Pues yo le agradezco mucho, le agradezco mucho al gobierno. Desde Río Blanco, en Crónica TN8, les informó Jorge Centeno.